Nos ha tocado vivir una pandemia. Una enfermedad nueva y desconocida nos está afectando y nosotros estamos aquí para ayudaros como siempre. Debemos protegeros y protegernos de la mejor manera posible. Cada día nos dais ánimo con vuestros aplausos y nos hacéis sentir que nuestro esfuerzo está mereciendo la pena. Porque somos humanos y también dejamos a nuestros familiares en casa. ¡Juntos podemos! Y te pedimos que sigas quedándote en casa. No os imagináis cuánto nos estáis ayudando. Necesitamos que sigáis ayudándonos. Por vosotros, por nosotros, quedaros en casa. Quedas en casa, tú que puedes. Quedamos en casa. Quedamos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!